Rocío Carrasco, pillada con un micro abierto, hablando de su tío José Antonio, está en urgencias. José Antonio, el marido de Gloria Moedano, ha sido nombrado portavoz de la familia Rocío Carrasco, ha respondido a sus ataques. La docuserie de Rocío Carrasco ha llegado a su fin, pero si la primera parte dio mucho para hablar, la segunda ya lo está dando. Y eso que hasta otoño no va a llegar, en el tráiler se podría ver claramente como confirmaba que por fin va a contar por qué no se habla con su familia. Algo que ha puesto alerta a todo el clan Moedano. A raíz de este anuncio, de una segunda parte de la familia ha nombrado como portavoz a José Antonio, el marido de Gloria Moedano. Para dar la cara frente a la prensa, algo a lo que ha querido responder la propia Rocío cuando pensaba que no estaba siendo grabada. Han sido las cámaras de Socialité las que han capturado una frase que le dedica a su tío, al que supuestamente le contó el episodio de la agresión que percibió por parte de su hija, y se lo tomó a broma. Por eso ahora se ríe de que él sea el portavoz, algo que se ha traído muchos problemas. Y por lo que Ortega Cano ha tenido que dar explicaciones, asegurando que no todo lo que él diga es cierto, y que solo tiene voz con los temas relacionados con la herencia de Rocío Jurado, porque él es el que más se entiende del tema. La frase demoledora de Rocío Carrasco a su tío José Antonio. Durante la publicidad en la emisión de la segunda entrega de Rocío Carrasco en televisión, el equipo de Socialité cogió sus cámaras y grabó todo lo que sucedía y que nadie vio. Las lágrimas de Fidel Adiak fueron las grandes protagonistas, ya que se emocionó mucho con el relato de su primer, pero también se pudo ver a su amiga Anabel Dueñas, o alguien cambió de vestuario. Hasta que encontró el traje perfecto, incluso la comida que pidieron para cenar, pollo frito, su plato favorito. Aunque si hay algo que ha llamado la atención, ha sido una frase dirigida a su tío José Antonio. El marido de Gloria Moedano fue nombrado portavoz de la familia de Rocío Carrasco. Al enterarse, soltó una frase dirigida a él cuando pensaba que no le estaban escuchando. Pero un micro abierto le jugó una mala pasada, y se escucha perfectamente como se dirige a él. José Antonio está en urgencias, escallablándose la mano. Dijo en tono jocoso a Carlota Corredera, una manera de decir que está apuntando todo en una libreta para que no se le escape ningún detalle, y que de tanto escribir se está dejando la mano y le van a tener que escallolar. Esta es de los temas a tratar en la segunda parte de la docuserie. El tráiler de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco ha sido grabado en Chipiona, ciudad natal de su madre Rocío Jurado. Unas imágenes muy significativas, ya que ha grabado el mismo día del 15 aniversario de la muerte de la artista en los lugares más emblemáticos del municipio gaditano, que no pisaba Rocío desde hacía 14 años, cuando se inauguró el mausoleo de su madre en el cementerio. Las imágenes van acompañadas de palabras muy impactantes como envidia, avaricia, secretos, y se puede ver a una Rocío segura de sí misma, con las ideas muy claras, y dejando claro que ella no tiene que reconquistar Chipiona, que solo tenía que volver y ya lo ha hecho. Esto, unas reveladoras palabras que demuestran que está dispuesta a todo por recuperar sus raíces y no perderlas ni abandonarlas, como han hecho todos estos años por miedo al que dirán. Esta es la noticia, comentadla, suscríbete al canal, y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!